En medio del brote de microcefalia que científicos sospechan está relacionado con el virus del Zika, el gobierno brasileño recomendó este lunes a las embarazadas abstenerse de viajar a Río para los Juegos Olímpicos. A medida en que los organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y las embajadas empiecen a dar más información, esto es un trabajo que hay que hacer de aquí hasta los Juegos Olímpicos, hasta el mismo Comité Olímpico, que no tiene interés en que la gente no venga, informará a la gente también. El riesgo, que yo diría es grave, es para las mujeres embarazadas. Es claramente no recomendable para ellas no venir a los Juegos porque se estaría arriesgando. Wagner, que descartó la posibilidad de que el evento deportivo pautado para agosto sea cancelado, dijo que la presidenta Dilma Rousseff recibió como positiva la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar el caso como emergencia sanitaria mundial. Brasil investiga desde octubre más de 3.400 casos sospechosos de microcefalia en bebés, contra un promedio de 160 casos verificados por año anteriormente. Los países afectados toman medidas contra el mosquito transmisor Aedes aegypti, mientras los científicos están tratando de saber más del virus, cuya única vacuna hasta ahora es la prevención.